La unión entre las diferentes agremiaciones portuarias, las cámaras de comercio y las alcaldías de Buenaventura y Buga se debe a la demora que ha tenido el Gobierno Nacional para adjudicar la construcción de los tramos de la doble calzada Buga-Buenaventura que aún hace falta. Es así como se envió una carta a la ministra de Transporte para exigir una rápida solución. Para hacer un solo pronunciamiento y solicitar que sea atendida cuanto antes nuestra solicitud de que esto no llegue hasta el 2015, sino que se pueda hacer antes. En el oficio también se indica que los dos tramos Buenaventura-Citronela y Buga-Media-Canoa se están convirtiendo en los cuellos de botella que retrasarán el crecimiento de la región. Advertimos ahí a la ministra que lo que se está generando allí es un cuello de botella que va a ser inocuo a cualquier tipo de intervención que se pueda hacer en la doble calzada Bogotá-Buenaventura. Le hacemos caer en cuenta de que ese cuello de botella va a afectar definitivamente la competitividad del comercio exterior colombiano y la competitividad del valle y del país. Otra de las peticiones hechas por las agremiaciones fue el mantenimiento de la vía, la cual se encuentra en pésimas condiciones. Si este en comunicaciones pasadas ya nos habían confirmado que la licitación para el mantenimiento de la vía se iba a adjudicar en el mes de septiembre. Ya hemos iniciado el mes de octubre y ante la pregunta que hicimos en esa misma reunión nos dijeron que para octubre estaba ya digamos indicado que sería la ejecución ya de todo el tema del mantenimiento de la vía. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buga indicó que serán insistentes con la ministra de Transporte para lograr dar una solución pronta a dichas necesidades que de una u otra forma afectan a los vallecaucanos. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga.